Yo qué quisiera que todos hablan, los comediantes hablan, todos hablaran de mí, güey, con madre, con madre, ¿por qué? Porque es publicidad para mí, ¿yo a quién traigo? Traigo Oscar Burgos, traigo un viaje con Oscar Burgos, ¿está con madre? No un viaje, o sea, imagínense, yo lo que tengo que decir, hace 27 años, terminamos Unicornio Azul, Oscar Burgos y yo, y vamos a seguirle al dobé, güey, vamos a seguirle, hace cuenta como Cucufato, vamos a seguirlo, cabrón, Ah, güey, pues vamos, vamos a darle, tres de la mañana y nos fuimos en su camioneta, y en lo que íbamos en su camioneta, pues este, el güey pues andaba pedo, y digo, yo andaba pedo, y él, y él, el pedo y moto, y yo pedo y perico, entonces este, pues íbamos por Madero, buscando un table, esto es show, Este show, porque yo no, nunca he sido perico yo, ¿verdad? Sí me ha gustado el pisto y me mamaba una botella de whisky antes, tenía condición de madre, y ahorita, pues más o menos, más o menos. Oye, pero el estilo que traes, como si en verdad hubiera pasado, o sea. Sí, güey, en verdad, eso es lo bueno, que la gente entre en tu mundo. Ajá, o sea, si hubiéramos de que eso recortado, y le hubiéramos puesto la pedota de que con Oscar Burgos mucha gente se hubiera creído por los detalles que le metes a la historia, o sea, por decir de que Benjamín, pero se iban por Madero, por la calle, y los que son de Monterrey van a decir, en Madero hay muchos tables. A veces digo, señal y todo el pedo, la Winstar color gris que traía, Oscar Burgos en ese entonces, o sea, yo meto cosas reales y cosas falsas, pero la gente entra en tu mundo. Sí. Entonces, cuando ya veníamos en la camioneta, dice, ah, Aldo, cuidado con el poste, Aldo, cuidado con el poste, y que chocamos, pum, y el pinche poste chingó su madre, pa, es que cae, te estoy diciendo, pendejo, que cuidado con el poste. Le digo, güey, Oscar, tú vinieras manejando, güey, o sea, no mames, güey, ¿cómo que cuidado con el poste, güey? O sea, pues frenale, cabrón. Entonces, todos esos detalles, dicen, ah, cabrón, qué buena mota del pinche Oscar, o sea, como que cuidado con el poste, cuidado con el poste, y no, güey, o sea, no, este, no pasó eso, pero ya invento yo una historia completita, güey, donde me dicen los tránsitos, ya estaban ahí, güey, las granaderas, nunca llega la policía, siempre llegan al último, pero cuando se trata de chingar a un carro, a alguien, de que vamos a morderlo, pues ahí están todos, pero cuando roban así, que una de alarmas, o unas bocinas, así, X, un negocio de joyería, llegan después de media hora, pero cuando se trata de que la cagaste, ah, vamos, vamos todos, no sé por qué, creo que no sé quién meter en problemas, no sé quién arriesgar. Oye, el último tema que tenía aquí, eh, para preguntarte, es que a ti no te gusta negar fotos, así te gusta, este, siempre atender a la raza, y siempre llegar, eh, cuando estás comiendo, también ahí le dices, eh, chancita, ahorita me la tomo, ¿cómo manejas ahí ese? Yo nunca le voy a decir a la gente que no, nunca jamás, donde ande, yo me he bajado,